abrieron ventana de keeping 2 ahora si ya abrieron hatch de balcon eres el blanco de quien es esto? ventana? lo esta buscando un piro pilas donde esta mas o menos usted tambien lo puede ver aqui! conmigo! conmigo! ay no! no! hija de puta! donde? ya entro, ya entro en objetivo esta con excelsior ya murio, ya cayo, ya cayo una perra esa interrogan carica ese pilo esta muy loco no me jodas, como no murio? revivase excelsior, revivase no, no puede no no defensa de enemigos ese, 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 ese algo tiene ese pendejo es lecho porque estaba disajoso? no me jodas valkyrie es el blanco de damos uuuh! se lo toco toda la perra! muerta hija de puta nooo que falso board hatch de rojas pero no ha caido, esta arriba que? que se rompieron entrando por aqui por donde? a ver si hatch nuevo y hatch de rojas los hatches, podriamos decir no no otro otro uy lo mató reponiendo cargador no sé si el difícil es pasillos de refrigerador atrás entró entró, entró pasillos de refrigerador hijo de chica queda el último a sacar chica 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 ya me di cuenta en 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 claradoya en skylight son skylight son claradoya son claradoya son claradoya son claradoya son claradoya son claradoya dentro de la clara ya a ver el rambi uuuh hatch de rojas tal vez lo tiene valkyrie hay un corto victoria de los defensores enemigos eliminados guay que no se note el lane bot no me sorprende tu uso we hate you ya están en bakery ya están en bakery uy marica repito ah si bakery en la bakeria tienen brava pero esta muy brava voy a recargar cubridme voy a recargar hue puta corra excelsior corra que lo están buscando ush como es perro piro 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 aquí en el pasillo de este pin 2 vamos 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 hijo de puta ya en la cocina ya entro de no marica esta re re bajito ese bug a un tiro le están plantando excelsior le están plantando excelsior le están plantando aquí lo puede lo puede stunear lo puede stunear a excelsior con el otro drone con el otro drone con el otro drone con el otro drone ay no ya fallo es falso como no le no le stuneo no toca llenarnos de trampas esa gente solo push ahí ya izquierda ah derecha derecha ay señor es cuestión de tiempo excelsior no misión fracasada defensores neutralizados ah se me han estado a un tiro par se vea lo dejé a un tiro lo dejé a un puto tiro al maldito no 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 para nada muy buena excelsior bien maestro voy a ver si trae un maestro se ha perdido joder tomelo tomelo el sedax ya no está en nuestras manos el sedax está en nuestras manos el sedax está en nuestras manos sacó un maestro cuando se bote me dice saco el soplete ya estoy viendo esto ¿y eso? ¿y eso? ¿y eso? ¿y eso? ¿y eso? abajo hay un maestro abajo está abajo está solis abajo está solis plantando hay que matar lo lazo como la mate wow wow ¿dónde está? ya murió ya murió ah solis ya murió lo otro es mío está acá el punto rojo ¿dónde está el punto rojo? ay no lo maldito lo tengo lo tengo ah bueno ya lo maté mira tu uso no lo tengo no lo tengo no lo tengo tuve que haberme reportado por hacker porque caí disparándose sin apuntar ni nada y le di el tiro en la cabeza dios no me maté no maricas esto estaba por ahí tenía que estar solis el celsius cuidado el celsius el celsius no hay que vigilar los pasillos ¿tellas? ya podemos abrir el cubrir un concaso al abajo ¿tellas? lo siento pensé que se agarra ¿tellas? 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 ¡dispositivo listo! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡Gracias por tener complaining de muerte! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien, queridos! ¡está bien, tu familiar! ¡está bien, soy yo! ¡está bien! ¿está bien, especial... ...de기로 unрать voy a matar ¿cuánto? encima por favor muchachos para demon, pero que cuantos tiros aguanto no se, yo pensé que el primero había sido headshot, casi dejó dispar parará, 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 parará a la máquina, what the hell, bro yo fue con Sevilla matato aéreo listo lo lazo ay no mancho buscando dispositivos electrónicos donde, donde, el Sergio, donde no, se salieron precios de la cafe ay, me mataron, me mataron me mataron a mí también no, no puede hacer nada te pegó cuando la paré destruyó cámara ah, joder toda su herencia, toda su herencia te salen y no matan, seguro de hacer eso espere, espere, espere voy a mirar, voy a mirar ha dado en el blanco oh, masazo, masazo, aquí voy a hacer menos 90 yo ya puse masazo ahí si, si se cae en una cosa ya cayó ya cayó ya cayó ya cayó ya la gastó la trampa bueno, necesito que Demon proteja ahí es posible que ahí en esa ventana punto cubo ah, si, yo tengo la ventana se está abriendo la puerta a la ventana, a la ventana que p***** de animación qué matadeo ah, qué c***** ah, señor nadie como tú, tú No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What the fuck? Ojo, ojo, exe, 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 exe. ¡Qué putas! ¡Qué putas! ¡Activando secuencia del Selma! ¡Recargo! Aquí en pin 3 No sé dónde está el Echo Echo está arriba en rojas, punto 4, segundo piso Más o menos No sé dónde está Under what window ¡Hijo de puta! ¡Ay, malmarido! Escalé a las rojas ¡Ah! Estaban las rojas marinas ¡Mataron a los dos! ¡No! ¡Cajado, cajado, cajado! Quedan 10 segundos ¿Dónde está el Fuseo? Están en el Piro Oeste Pin rojo, pin rojo, pin rojo Botan en el piso en el pin rojo Botan en el piso Botan en el piso No podemos plantar ¡Mierda! ¡Tiempo agotado! ¡Ay, Señor! No me lo creo No me lo creo Parce, es que están muriendo como todos enseguida Que es como... Todos muriendo de verdad Me dejaron de Excelsior porque me cogen Excelsior Y me matan ¡Listos! ¡Sensor de proximidad! El Frost 4 intentar tapar ¡Cuidado que está abierto! ¡Cuidado, con puta madre! ¡Alarma de cercanía! ¡Ya! ¡Badín de ese blanco! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no lo puedes ver! ¡No lo puedes ver! Más o menos dónde está Punto rojo No veo, no veo ¡Ah, ya, ya! ¡Aquí! Por, por, por... Por cocina Por bakery Tengo que recargar Pendejo Pendejo Todos en front door ¿En front door? O sea, en bakery A dogmaster ¿La front door es bakery o no? Sí, sí, bakery Ok, ok ¿Prep? ¿Dónde es prep? En la preparatoria ¡Oh, qué puta! ¿Qué va? ¿Cómo que todo? ¿En bakery? ¿Está en el otro lado? White is third Ahí lo tenéis ¡Ah! Hay que matarlo, madre Perdón ¿Estás violenta? Claro, te dirás que tienen un trapo Sí ¡Ojo, ojo! Ash está en plena puerta de... No sé cómo es culpa ¡Ah, pañala! Ahí Con el pasillo hay un perro A ver Yo estoy viendo a A Puerta de A Ahí tenéis Todo vuestro Me creen que estoy haciendo otra vez el reemplazo Solo se hace una vez estúpidos Otra vez por aquí Por aquí, por aquí Entré, entré, entré ¡Se metió! ¡Se metió el hijo de puta! ¡Ya está adentro! Ahí al lado de las cocinas Justo ahí donde disparaste tu uso Más o menos En B Todo lo que hay Está... Está en mi... En mi... En mi alibi Está en mi alibi prácticamente ¿Está avanzando pin 2? Avanzó dentro, dentro ¡Demonio! ¡Buenísima! ¡Demonio! ¡Puta! Todo por hacer más kills Es que de verdad Así somos de Cryheart Pero es que las cegadoras de Jink No ciegan tanto como las granadas cegadoras ¡Aaah! ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Mucho menos tiempo! Sí, el otro día caí en cuenta de eso Porque me botaron como 3 Jinks Y yo cagado la risa En botar una granada de esas Y quedé cagado Y sin papel además